Y perseveremos en santidad. Y la manera de perseverar es siempre escuchar su palabra y llevarla por obra. Haré una oración. Abacadosh, háblanos por me en tu bendito Raja Códice. No queremos oír palabra de hombre. Queremos oír tu preciosa voz. Queremos oír tu preciosa voz. Toda que va a Yahshua, nuestro Mesías. Amén. Siéntense, por favor, hermanos. Su servidor, Dr. Javier Palacio Celorio. Roé de la Kehilagos, hoy pasa en Tehuacán, Puebla, México. En este momento están apareciendo en su pantalla. Los sitios en Internet que puede usted consultar. Hay videos, audios y apuntes. En varios idiomas. Y todo el material es gratuito. Bájelo, cópielo, regálelo. Va a ser de bendición para mucha gente. Hemos aprendido, amados a Him. Bendito es el nombre de Yahshua Mashiach. Hemos aprendido algo sobre lo que es, sobre quién es, perdón, el Ruaj HaKodis. Pero en realidad nunca acabaremos de aprender en totalidad. Sobre el Ruaj HaKodis. Ahora, por eso le titulé a este tema. Más acerca del Ruaj HaKodis. Vamos a aprender más acerca del Ruaj HaKodis. Por favor, abramos nuestra Tanakh, nuestra Biblia. En Juan 16. Y van a ver cómo nos vamos a gozar el día de hoy. Este precioso día de Shabbat. Aleluya. Juan 16. Versos 14 y 15. Dice así. Él me exaltará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Abba es mío. Por eso digo que tomará de lo mío y os lo hará saber. Ahora, si una persona tiene el Ruaj HaKodis. Claramente aquí se dice. Que a Joshua le pertenece todo. ¿Por qué? Porque él es el Abba. Él es el Padre. Leamos el 15 otra vez. Todo lo que tiene el Abba es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Ahora. Eso que toma el Ruaj HaKodis. ¿A quién es entregado? A nosotros. A nosotros. Aleluya. Eso es más que un regalo. Eso es más que un regalo. Eso es más que un regalo. Vamos a Colosenses, por favor. Vamos para allá. En Colosenses. En el capítulo 1. Y en el verso 19. Recuerden. La palabra se hizo carne. En las traducciones dice verbo. Pero lo correcto es la palabra. Entonces, en Colosenses 1.19. En Colosenses 1.19. Dice, por cuanto agradó al Abba que en él habitase toda plenitud. No dice la mitad de la divinidad. No, no dice eso. No, no dice eso. Entonces, de su plenitud. Tomamos todos. Me voy a ir un poquito ligerito. Porque es mucha información. Pero está siendo filmado y grabado. Entonces, a Joshua le pertenece todo. Porque él es el Abba. Y eso, ¿a quién es entregado? Lo que el Raja Codis toma de él. Es entregado a nosotros. Porque de su plenitud. Tomamos todos. Entonces, el que no quiere santificarse. O ser santo. Ser Kadosh. Es porque no quiere. Pero él pone a disposición de todos. Su bendito Raja Codis. Ahora, volvamos a Juan 16, por favor. Y en el verso 16. Mucha atención. Juan 16, 16. John 16, verso 16. Dice así. Todavía un poco y no me veréis. Y de nuevo un poco y me veréis. Porque yo voy al Abba. Esto, como que fuera difícil de entender. Pero no, no es así. Hay varios estudios que están en el canal de YouTube, Shalom 132. Hay varios estudios que están en el canal de YouTube, Shalom 132. Y en la página gozoipaz.mx. Y en la página joyampiace.mx. Sobre Yahshua es Elohim. Lo pueden consultar. Entonces, si nosotros estamos conectados a la gran fuente. No nos apagaremos. No nos apagamos. Porque todo el tiempo tenemos el fuego del Raja Codis. Bueno. Hay hermanos paralizados. No oran. No ayunan. No interceden. Pero viene el Raja Codis. Los toca. Y los vuelve a encender. En plenitud, por así decirlo. Los vuelve a encender. Entonces, siempre pidamos la ayuda del Raja Codis de Yahshua Mashiach. Ahora. Voy a hablar algo tan sencillo como esto. Antes tú y yo no teníamos el Raja Codis. Antes de conocer a Yahshua Mashiach. Nuestro paladar estaba depravado. Nuestro paladar espiritual estaba depravado. Porque escogíamos lo amargo. Y escogíamos lo peor. ¿Y saben qué? Lo grave es que lo considerábamos dulce. Eso es muy importante que lo anoten. Estábamos ciegos. No teníamos a Yahshua. No teníamos el Raja Codis. Entonces, nuestro paladar estaba totalmente enfermo. Y ponlo con esas palabras. Nuestro paladar estaba depravado. Escogíamos lo amargo. Nuestro paladar estaba depravado. Escogíamos lo amargo. Lo peor. Y el asunto es que lo considerábamos dulce. Y el asunto es que lo considerábamos dulce. Bueno. Al recibir el Raja Codis de Yahshua Mashiach. Cuando recibimos el Raja Codis de Yahshua Mashiach. Disfrutamos realmente lo dulce. Porque la gracia de Yahshua es dulce. Entonces, vuelve a nuestros corazones. Dulces también. Ya no tenemos corazones de piedra. Tenemos corazón dulce. Antes no sentíamos. Ahora, quiero explicar algo profundo. Por favor, vamos al Salmo 19. Vayan hilando, por favor, las ideas. Es muy importante. Entonces, el Raja Codis toma de Yahshua. Quien es el Abba. Y el Raja Codis nos da a nosotros. Ahora, vamos a ir desglosando entre hoy y mañana. Bueno. Es un decir. Es un mismo día hebreo. Vamos a ir desglosando con calma todo. Miren. En el Salmo 19. Se habla. Por ejemplo, en el verso 1. Dice. Los cielos cuentan el esplendor del ojín. Y el firmamiento anuncia la obra de sus manos. En el verso 8 dice. Los mandamientos de Yahweh son rectos. Que alegran el corazón. En el verso 8. Dice. Los preceptos de Yahweh son puro. Que alumbra los ojos. El mandamiento de Yahweh es puro. En el verso 10. Y es, atención. Ahora, atención en verso 10. Dice. Deseables son más que el oro. Y más que mucho oro afinado. Y dulces más que miel. Y que la que destila del panal. Ahora, véame tantito, por favor. Sin el Raja Kodesh. Aunque tenemos la Tanaga aquí. No le entendíamos nada. No le entendíamos nada. Y muchos leíamos la Biblia. Y muchos leíamos la Biblia. Pero no le entendíamos nada. Y seguíamos comiendo depravadamente. Y seguíamos comiendo depravadamente. Bueno, en lo espiritual y en lo físico. No comíamos kosher. No comíamos limpio. Comíamos inmundo. Porque eso éramos. Estábamos inmundo sin Yahshua. Pero ahora comemos limpio. No me refiero nada más a lo físico. Sino a lo espiritual. Que es lo más importante. Bueno, entonces dice el Salmo 19. Que la Torah es como la miel. Ahora explico esto. Pongan mucha atención, hermanos. ¿Quién está atento? Aleluya. Explico. Ahí está el panal. Pero ¿cómo extraemos la miel? Vean, esto tiene mucho que ver. No es invento mío. No. No es una doctrina mía. No. Ahí está el panal. Pero ¿cómo extraemos la miel? Bueno. Si nosotros queremos extraer miel de un panal. Y no somos apicultores. Y no somos apicultores. Gente que se dedica a tratar las abejas. Entonces pasaríamos muchos piquetes de abejas. Muchos piquetes. Hay gente que es alérgica. Y ha muerto por picaduras de abejas. Bueno. Entonces ahí está el panal. ¿Cómo extraemos la miel? ¿Cómo extraemos la miel? Nosotros no extraemos la miel. No. El Ruach Hacodes de Yahshua Mashiach. El Ruach Hacodes de Yahshua Mashiach. Nos da esa miel. ¿Quién tuvo que pasar todos los sufrimientos? Exactamente. Yahshua. 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 Nuestro Mesías. El único Mesías. El único Mesías. Él pasó eso. Los piquetes. Es el sufrimiento de Isaías 53. Para que nosotros pudiéramos disfrutar de la Torah. Tomar la miel de la Torah. Nosotros no pasamos realmente piquetes. Azotes. Etcétera. No. Los pasó Yahshua. Yahshua went through them. Y a él bendecimos. Bendecimos su nombre. Y a él le exaltamos. 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 Él es grande. Bendito es el Abacados. Bendito es Yahshua Mashiach. Aleluya. Bendito es el Abacados. Bendito es su nombre, Abba. Ahora. Entonces, eso tú lo entiendes ya ahora. Qué bueno. Entonces, él pasó el sufrimiento por nosotros. En lugar de nosotros. Hemos explicado en Pesach. Que él pasó. Él pagó la deuda, perdón. Entonces, ahora disfrutamos la miel de la Torah. Ahora. ¿Por quién nos es entregada? Sí. Exacto. Por el Raja Codes. Por el Raja Codes. Por el Raja Codes nos es entregada. Entonces, es el toma de Yahshua. La Torah viviente. Y él nos la entrega. Y ahora guardamos Shabbat. Como ahora. Y con gozo. Guardamos las fiestas. Viene la gran fiesta de Shavuot. Y cada instante de nuestra vida. Y cada momento de nuestra vida. Atención. A pesar de pruebas y tribulaciones. Gozamos de la vida que el Eterno nos ha regalado. ¿Es así? Sí. Tiene que ser así. Sí. Sí. Entonces, comprendemos todo esto. Con el corazón. Con el corazón. Cuando la Biblia habla de corazón. Habla de sentimientos, entre otras cosas. Habla de sentimientos entre otras cosas. Ahora. Por favor, vamos otra vez a Yohanan, a Juan. Vean qué bonito. Esto está en la Tanakh. Ni tú ni yo le habíamos entendido así. Seguimos en oración. En ayuno. Y entonces el Eterno te va revelando. Me va revelando a mí también. Y todos vamos platicando de la Torah. Y nos deleitamos. Aleluya. Juan 16. Verso 14 y 15. Otra vez. Él me exaltará porque tomará de lo mío. Y os lo hará saber. Por favor, el 14. 14. He shall exalt me and he shall receive of mine and shall show it unto you. Entonces, toma de lo de Yahshua. So then he takes from Yahshua. Quien es el Abba. Who is the Abba. Y nos lo hace saber. And he show it to us. 15. Todo lo que tiene el Abba es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. All things that did Abba has are mine. Therefore, say I that he shall take of mine and shall show it unto you. Ahora, Yahshua Mashiach. Now, Yahshua Mashiach. Nuestro Adon. Or Adon. Nuestro Señor. Or Lord. Él lo sabe todo. Las cosas pasadas. Presentes. Futuras. Lo que está por venir. Ahora, mucha atención a lo que voy a ministrar. Valga la repetición. Las ministraciones. Es decir, las prédicas. Siempre deben estar en acorde con las necesidades del pueblo. Entonces, atención para todos los que ministramos la Torah. Las ministraciones deben de estar acorde con lo que necesiten nuestros hermanos. Vean el verso 14 de Juan 16. Él me exaltará. Porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Entonces, la situación es así. Tú puedes ministrar. Pero el Eterno ha puesto apóstoles, profetas, maestros, etc. Entonces, a ver. El Raja Kodes toma de Yahshua Mashiach. Es el Señor mismo. Ya lo expliqué en algún video. Entonces, Él lo hace saber a un hombre. O sea, Rohe, profeta, etc. Y al mismo tiempo, Él. Lo hace saber a otros. Pero tiene que ser con el Raja Kodes como ayuda. Porque los hombres diríamos puras tonterías. Ahora, vean ustedes la maravilla. El Raja Kodes actúa en hombres débiles como nosotros. Eso debe regocijarnos. ¿Qué hace el Raja Kodes? ¿Qué hace el Raja Kodes? El Raja Kodes le muestra la salvación a un pecador. El Raja Kodes muestra la salvación a un pecador. Y eso se llama milagro. Siempre estamos esperando milagros de sanidad. Y eso es bueno. Pero la salvación es más importante todavía. Pero la salvación es aún más importante. Entonces, fue el Raja Kodes que nos mostró que estábamos mal. Que teníamos el paladar depravado. Que comíamos amargo y de lo peor. Que usábamos comer más cosas en el mundo. Y Él nos transformó. Y esa transformación solo puede lograr solamente lo puede lograr el Elohim mismo. Entonces, eso se llama milagro, hermanos. Ahora, nosotros estábamos ciegos sordos y muertos. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Cuando viene el Raja Kodes a nosotros vino el Raja Kodes a nosotros es como si hubiera venido el soplo del Altísimo sobre las piedras. Nos convirtió nuestro corazón de piedra en un corazón de carne. En un corazón dulce. Entonces, tú haces esa transformación o yo que pudiera hacer esa transformación es imposible. solamente el Raja Kodes puede hacer que las piedras sientan y hablen. Eso ya lo ministré en otra ocasión. Pero explico. Viene el Raja Kodes y entonces las piedras hablan. Las piedras tienen vida. Los árboles tienen oídos. Recuerda. Los hombres somos comparados con árboles. según el Tanaj. Entonces, es la Biblia. Entonces, es importante recordar el Salmo 1. La verdad es que todos aquí y allá empezando por mí estábamos tan lejos de Yahshua Mashiach. pero ahora somos de Yahshua Mashiach y por eso decimos ¡Jaleluya! Bendito es el nombre de Yahweh que nos rescató. Ahora, pensemos en esto, hermanos. Que Él desciende del cielo para morar en nosotros. Repito, pensemos en esto. que Él mismo Yahweh a través de su Raja Kodesh desciende del cielo para morar en nosotros. Por eso tenemos la obligación de honrar y bendecir su nombre. Ahora, mucha atención. Observemos. la encarnación de Elohim en Yahshua Mashiach. Es decir, en un cuerpo el Raja Kodesh en nosotros. A ver, vamos a ver esto con calma. La encarnación de Elohim en Yahshua, o sea, en el cuerpo en Yahshua, en un cuerpo. Ahora, el Raja Kodesh en nosotros. Bueno, del primer punto la encarnación de Elohim en el cuerpo de Yahshua es porque Yahshua es sin pecado. Lo extraordinario acá en el punto número dos que mencioné es que es el mismo Elohim en Raja Kodesh en nosotros, en pecadores. Aleluya. Eso es milagro. Entonces, explico, tal vez no no ha quedado muy clara la idea. Se entiende claramente así. La encarnación del Todopoderoso en un cuerpo humano. Yahshua HaMashiach Él es divino pero el Raja Kodesh en nosotros. Preguntémonos eso. Es el mismo Elohim. No quiere decir que nosotros veamos el Mesías. No. A lo que voy es que en hombres imperfectos como nosotros mora el Raja Kodesh. Entonces, amados a Him, este bello grupo, este bello grupo, este bello grupo, ese bello grupo tan grande, pensemos el Raja Kodesh en nosotros. El Todopoderoso en nosotros. En hombres imperfectos. En mujeres imperfectas. En mujeres imperfectas. Entonces, por favor, santifiquémonos y rápido, rápido, no mora el Raja Kodesh atención, no mora el Raja Kodesh en un cuerpo para Él. En un cuerpo sin mancha. En un cuerpo puro al 100%. No. Sino que el Raja Kodesh mora en nosotros como imperfectos. Entonces, mora en nuestros cuerpos. Eso es lo extraordinario. Eso es lo que a mí me me motiva a seguir adelante cada día. Que el Todopoderoso, el Creador de los cielos y de la Tierra more en mí. piénsalo para ti. ¿Cómo deshonrar el nombre de Elohim? No debemos no debemos deshonrar su nombre. Vamos, por favor, a 1 Corintios en el capítulo 6 vamos para allá y en el verso 19. Y por cierto, en 8 días no, perdón, en 15 días voy a hablar de un tema en pleno Shabbat que es fuerte que es muy fuerte masturbación. Y tú dirás, ¿pero cómo, Roy, va usted a ministrar eso en Shabbat? Sí, es algo que el Eterno ha puesto muy fuerte en mi corazón en estos días porque es algo que impide que impide totalmente la santificación. Entonces, atención para dentro de 15 días primeramente el Eterno. El tema de la masturbación. Bueno, ahora, 1 Corintios 6, 19. Dice así, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Raja Codes, el cual está en vosotros, el cual está en el Elohim y que no sois vuestros. A ver, analicemos esto. Veamos esto. El Raja Codes no mora en un cuerpo creado para Él. Sin mancha. Puro al 100%. No. Sino que mora en nuestros cuerpos imperfectos. Entonces, tengamos un poquito de gratitud con el Eterno y santifiquémonos. Ahora, lo extraordinario también es que Él es el Todopoderoso. El Raja Codes mismo. A ver, no lo hace en una sola ocasión. Es decir, no llega a un cuerpo en una sola ocasión. Sino en muchas ocasiones, en muchas personas que han decidido seguir a Yahshua Hamashiach. Entonces, es el Todopoderoso. Porque es omnipresente. ¿Cómo? Tú tienes el Raja Codes. Tú también. Tú también. Tú también. Tú también. Yo también. Eso lo puede hacer un espíritu cualquiera. no. Tiene que ser el Todopoderoso. Es omnipresente. Entonces, Yahweh mismo, quien es Yahshua Hamashiach, habita en ti. No lo hace en una ocasión. Lo hace en muchas ocasiones a la vez. ¿Quién entiende? Las personas se van entregando a Yahshua. Y el Eterno va tomando esos cuerpos. Ahora, mucha atención a lo que voy a ministrar. El Raja Codes sigue teniendo contacto. Esto es lo extraordinario. El Raja Codes sigue teniendo contacto con la naturaleza caída. Explico. La naturaleza caída por el pecado de Adán y Eva. ¿Cómo es posible que el Todopoderoso el que es tres veces Kadosh, tres veces Santo, tenga contacto con la naturaleza caída? Bueno, para ti que no te has arrepentido, aprovechate sálvate ahora que el Raja Codes sigue teniendo contacto con la humanidad caída. Si tú recuerdas cuando estudiamos Apocalipsis, dice el Eterno, el que tenga oídos para oír, oiga. Y después, más avanzado en el libro de Apocalipsis, dice así, si alguno tiene oído, oiga. ¿Quién recuerda esa enseñanza? Ahora es la oportunidad. Llegará un momento en que habrá tanta maldad en el mundo y mira que lo estamos viendo. En todo el mundo está aumentando la maldad. Entonces, llegará un momento en que el Raja Codes ya no tendrá contacto con la naturaleza caída. Ahora es el tiempo. Cuando venga la ira del Eterno, escucha bien, nadie se salvará. Nadie. Nadie. Ya no. O sea, pueden sobrevivir al milenio. Esa es una cosa, pero me estoy refiriendo a la salvación. No, no van a pasar al milenio con Yahshua. Entonces, a ver, explico. El Raja Codes está teniendo ahora contacto con la naturaleza caída. Pero llegará un momento en que eso se terminará. Y por lo que vamos viendo falta poco tiempo. Bueno, tú que eres Kadosh, santifícate más. El Raja Codes no revela a Yahshua a los ángeles. No, pero ellos lo conocen perfectamente bien. o bien. Sino que el Raja Codes nos revela a Yahshua. Eso es, a nosotros, a los pecadores. Así es, para arrepentirnos y tener vida eterna. Entonces, tú ya lleno del Raja Codes, predica, habla, ministra, exhorta, a tiempo y fuera de tiempo y fuera de tiempo porque falta muy poco tiempo. Vamos, por favor, a Juan 17 y en el verso 20. Digamos que hay una especie de cadena. es un decir, es una sucesión. Ahorita lo voy a explicar. Juan 17 verso 20. Vamos para allá y sigámonos gozando con la palabra del Eterno. Dice así, más no ruego solamente por esto sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Entonces, tenemos que tener el Raja Codes según Yahshua Hamashiach el Rey de la Gloria para que otros que nos oigan se conviertan porque si no, no se convierte nadie. Entonces, una pregunta. Si tú no tienes el Raja Codes ¿cómo van a creer a las personas que tú les hables? Entonces, si tú no te has consagrado del todo al Eterno Él utilizará a otros y a ti te puede desechar. Entonces, no hagas esa insensatez. No. No. Recuerda que solo el Elohim es indispensable. Entonces, sigamos en santidad. Lo que pasa es que la gente misma se anula por este motivo. Es decir, no se consagra. No se santifica. No tienen el Raja Codes y habla y nadie se convierte. Entonces, las palabras que pronunciemos tienen que estar llenas del fuego del Raja Codes. Ahora, los que creemos en Yahshua Hamashiach y le obedecemos le obedecemos porque el Raja Codes pone eso en nuestro corazón obedecer a Yahshua. Antes era un corazón de piedra. Y solamente Yahshua convierte el corazón de piedra a un corazón de carne. Ahora, vamos por favor a Juan 16 verso 12 y pongan mucha atención a lo que voy a ministrar por favor. En Juan 16 verso 12 dice así Aún tengo muchas cosas que deciros pero ahora no las podéis sobrellevar. Ahora, una pregunta. ¿Quién nos revela estas verdades que Yahshua no dijo? Repito la pregunta. ¿Quién nos revela estas verdades que Yahshua no dijo? Exacto, el Raja Codes. Y lo hace ahora mismo. Entonces, atención a lo que voy a ministrar. El Raja Codes es quien hace que tú tengas sueños, visiones, revelaciones y si tú estás agradecido tú mencionas Aleluya muchas veces al día. Yo constantemente lo hago y estoy seguro que tú también. Tú que te has decidido consagrar, recuerda estudiar el tema de los sueños. hay sueños que pone Elohim, hay sueños que vienen de parte de Hasatán, Yahshua jamás ya le reprenda y hay sueños por la propia carne. Si una persona no es convertida va a soñar cosas muy desagradables y aún así convertidos pero no es que nosotros busquemos el pecado. entonces quien hace que tengas sueños, visiones, revelaciones es el Raja Codis y cuando tú dices sí, ahora le entiendo este verso de la Biblia no eres tú, es el Raja Codis por eso decimos Aleluya y todos nos hemos gozado en esas últimas ministraciones porque nunca he mencionado ni nunca lo mencionaré que yo sea sabio bueno, soy sabio porque temo al Eterno igual que tú pero no digo que yo soy el gran maestro no, nada de eso nada, nada de eso no, nada de eso doy toda Gabá muchas gracias al Eterno que por su Raja Codis nos revela para entender la Tanaj la Biblia y poderla explicar a los hermanos entonces igualas tú ahora ¿por qué habló como habló Rav Shaul? Pablo ¿por qué lo hizo? por el Raja Codis porque él no convivió con Yahshua Hamashiach él no vivió no convivió con Yahshua Hamashiach no Rav Shaul llamado Pablo en él por ejemplo se cumple lo que leímos en Juan 17-20 o sea en el caso de él Yahshua se le revela pero él tuvo que ir a Jerusalén para que fuera enseñado por los Shaleahim los apóstoles entonces por eso él habló así así se sigue la cadena eso es a lo que iba yo ahora ¿para qué? ¿por qué es todo esto? para que la gente comprenda la verdad en toda su grandeza entonces yo te invito que este Shabbat sea diferente viene la fiesta de Shavuot entonces tú debes de comprender y yo también la verdad de Yahshua en toda su grandeza no estoy diciendo que lo podamos comprender en todo porque él es infinito pero si comprendemos a Yahshua en toda su grandeza porque él es la verdad entonces seremos santificados entonces el Raja Kodes revela lo que Yahshua ha dicho y lo que no ha dicho lo que no dijo entonces él avisa a ver explico dice que no va a hacer nada Elohim sin que antes lo avise a sus profetas entonces para los que son realmente profetas el Eterno va a ir avisando y entonces no hay que estar angustiados por eso muchos o no lo quieran comprender se necesita estar congregados que es lo que quiere el diablo destruir las congregaciones para que no haya donde congregarse donde no haya quien atalaye quien avise por eso siempre va a haber ataques de ese tipo pero bueno nosotros reprendemos al diablo en el nombre de nuestro don Yahshua Mashiach entonces Rav Shaul llamado Pablo ministraba Torah y ministraba Shabbat ministraba las fiestas etc entonces nosotros al leer las cartas de Rav Shaul como era inspirado por el Ruach Kodesh para nosotros no hay ningún problema que el nuevo pacto está dentro del antiguo pacto es decir es la misma Torah no se no se no se abolió la ley de Dios no no se quitó la Torah Yahshua mismo lo afirma en Mateo 5 17 entonces comprendamos esto hermanos intentamos esto jamás comprenderemos el significado de las enseñanzas de Yahshua sin la ayuda del Ruach Kodesh ahora las personas dicen esto no puedo aceptar la palabra bueno el Ruach Kodesh hará que entiendan entonces tú no tienes que insistir con tus familiares el Ruach Kodesh hará que la entiendan y la acepten hay que seguir orando por ellos y que así se salven en Yahshua Mashiach entonces si alguien se convierte porque ha predicado lo importante es que hable según el Ruach Kodesh le ponga porque si las palabras de una persona no están inspiradas por el Ruach Kodesh vuelvo a repetir no se convierte en nadie 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 tú tienes que sentir el poder del Ruach Kodesh el Ruach Kodesh convence y él es el que abre los ojos a las personas entonces no se trata de ministrar y querer que las personas se conviertan instantáneamente como unas palomitas en el microondas fuera de Shabbat no entonces a ver la idea sería esta no pensemos que se van a convertir instantáneamente intangiblemente decir rápidamente no entonces oremos así Abacados aquí tengo tu palabra no la entiendo por favor ayúdame con tu Ruach Kodesh abre mis sentidos y así la entendemos Aba tú tienes la llave ¿te acuerdas de esa administración? es importante que estudien mucho y decirle tú tienes la llave para que yo pueda entender pueda practicar tu palabra comprendiéndola primero por el bien de mucha gente Aba y tu nombre precioso Yashua Mashiach permite que yo entienda tu palabra y que cuando hable yo hables tú por mi tu bendito Raja Kodesh hasta aquí vamos a dejar la administración y mañana vamos a ver cosas más profundas así iremos poco a poco y el eterno nos irá llevando a un conocimiento mayor recuerden esto hermanos los martes en el radio inicié una especie una especie de curso para santificarnos si nosotros escuchamos más palabra entonces nos santificaremos pero si no estudiamos si no nos interesa escuchar su palabra ¿cómo lo haremos? entonces cierren su Tanakh amados aquí en Ajayot ahora las administraciones serán más cortas porque tú ya estás más crecido pero no voy a descuidar a los nuevecitos no le seguiremos dando más alimento ellos necesitan leche según la Torah entonces nosotros seguiremos estudiando más profundidades pero lo que sí me ha asombrado es que hay muchos nuevecitos hombres y mujeres que están entendiendo perfectamente bien la Torah y que ya van muy adelantados en el estudio y que prácticamente ya están al mismo nivel en conocimiento y en santidad que en los que empezaron en el 2006 entonces tú no te descuides no no por presunción no sino para que estemos más llenos de su palabra porque no nos interesa el pecado ahora vamos a ponernos de pie y vamos a agradecer al Eterno por su bendita palabra piensa en todo lo que ministré el Raja Codes no está habitando en un cuerpo totalmente puro no sino está está habitando en nuestro cuerpo eso es para asombrarse y eso es para darle gracias ahora mismo a Baca 2 te damos muchas gracias porque siendo imperfectos tú que eres el Todopoderoso habitas en nosotros somos indignos Abba y tomamos de la miel que destila del panal tu bendita Torah por medio de ti gracias Abba porque por medio de tus sufrimientos conocemos Torah no fuimos picados por abejas tú pasaste el sufrimiento y no queremos ser malagradecidos te damos toda exaltación Yahshua Mashiach Amen Belmén